Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casas Hoy nuestro curso de geometría, formación de figuras geométricas en el plano cartesiano Y para eso chicos vamos a recordar y también vamos a aprender figuras nuevas Estas figuras geométricas Por ejemplo, chicos tenemos las figuras básicas Una de ellas es el triángulo que tiene tres lados Cuadrado que tiene cuatro lados Ahora vamos a hablar sobre el pentágono ¿Cuántos lados tendrá el pentágono? Contemos, uno, a ver chicos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien, tiene cinco lados, recuerden Ahora vamos a hablar del hexágono ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora vamos a hablar del hexágono ¿Cuántos lados tendrá? Hay que contarlos, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lados Chicos, muy bien Y el círculo, miren Muy bien, el círculo Perfecto, nosotros recordemos las figuras básicas ¿Cuáles son? Que eso siempre nos han enseñado desde pequeñitos Conocemos el triángulo, el cuadrado y el círculo Muy bien, ¿ahora qué pasa aquí? Vamos a ayudar a un monito El mono Keiko no sabe dibujar Porque nunca le enseñaron Si le dicen que dibuje un triángulo Lo hace con cuatro lados Y un círculo lo hace como un cuadrado Primero ayudemos al mono Keiko A identificar las figuras geométricas Luego dibujarás alguna de estas figuras Y las pintarás Lo que se te indique Muy bien, chicos Entonces, miren ¿Qué figura será la primera? La vamos a unir con el triángulo Muy bien En la segunda figura es un círculo Lo unimos con el círculo Y la tercera es un cuadrado Lo unimos con el cuadrado Muy bien ¡Qué fácil! Ayudamos al monito Ahora dice En el siguiente plano cartesiano Al unir los puntos de color azul Con segmentos de líneas rectas ¿Qué figuras se forman? Muy bien, chicos Acá hay opciones A, B, C, D, E Un triángulo La A La B un cuadrado La C un pentágono La D un hexágono La E un hexágono La E un hexágono Muy bien, chicos Muy bien, chicos Ahora, ¿qué nos toca? Vamos a escuchar la resolución Como les dije Se forma un triángulo Ahora, en el siguiente plano Cartesiano Uno de los puntos de color rojo Con segmentos de líneas rectas ¿Qué figura se formará? A ver Si unimos los puntos de color rojo Muy bien ¿Qué figura se formará? Muy bien, chicos Un cuadrado La B Perfecto De la figura anterior Al unir los puntos de color azul Con un segmento de línea recta ¿Qué figura se formará? A ver Vamos a volver a ver este plano cartesiano Y vemos que si vamos a unir con líneas rectas Los puntitos azules Se formó un triángulo Entonces, la respuesta es la A Un triángulo Ahora, en la 4, ¿qué dice? En el siguiente plano cartesiano Uno de los puntos de color verde Con segmentos de líneas rectas ¿Qué figura se forma? A ver si unimos los puntos verdes ¿Qué figura se formó? Muy bien, chicos Se formó un triángulo La respuesta es la A Bueno, chicos Espero que les haya gustado la clase Cuídense Bye, bye, chicos